Vamos ahora a un pase con el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Él se encuentra en Monagas en el marco de estas conversaciones por la paz. Así es, estudios, nos encontramos en estos momentos en el Hotel Benetur de la ciudad de Maturí, donde en estos momentos hace acto de presencia el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para continuar dando inicio a la nueva jornada de ofensiva económica acá en la entidad monaguense. Bien, parte de los ejes que ha planteado geográfico el Presidente Nicolás Maduro, el caso de las 3M, como es el caso de Occidente Maracaibo, el centro Maracay, y en Oriente Maturín, que es donde nos encontramos acá hoy, donde se llevaron a cabo 12 salas motores, las cuales fueron en el área de industria, agroindustria, construcción, agropecuaria, petroquímica, petróleo, minería, turismo, textil, comunicación y tecnología, así como manufactura. Pues es importante resaltar, pues el objetivo principal de esta actividad es impulsar la producción nacional y garantizar el abastecimiento de bienes y servicios a precio justo. Es importante resaltar que para esta actividad, pues se presentaron 1.639 empresarios de la región oriental. Bien, ahí vemos al Presidente de la República, Nicolás Maduro, como saluda a los presentes, entre ellos gobernadores, ministros, empresarios y diferentes participantes a esta actividad, acá en las instalaciones del Hotel Benetur de Maturín. Es importante que nuestro pueblo tenga conocimiento de las salas motor que fueron discutidas en la tarde de hoy. Por ejemplo, la sala motor de comunicaciones y tecnología, se recogieron varias propuestas, entre ellas el financiamiento para la ampliación de la infraestructura para el desarrollo de software. De igual manera, esto permitirá desarrollar un aparato productivo nacional. Ya están haciendo la presentación de la llegada de nuestro Presidente, Nicolás Maduro. Esta actividad, pues, continuará afianzando los planes productores de crecimiento económico y resolver los problemas que apresente cada sector. Bien, entre otras de las salas motor, se plantea que se le dé celeridad a la adquisición de las divisas para la importación de diferentes equipos y maquinarias. Escuchemos las palabras del Vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez. A clausurar con nosotros esta primera jornada de despliegue de la nueva ofensiva económica en el eje oriental. Primero, informarle, como ya lo discutimos y a todo el país, que el día de hoy se han realizado en simultáneo tres jornadas de la nueva ofensiva económica. Una en Oriente, que se ha desarrollado acá en la ciudad de Maturín, que involucra a todos los estados orientales. Otra desde el centro, que se hizo en nuestra querida ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, todos los estados centrales. Y otra en Occidente, que se desarrolló desde la ciudad de Maracaibo para los estados occidentales. Esta jornada, encabezada por lo coordinada por los distintos ministros de la Vicepresidencia del Área Económica, es el inicio de la segunda ofensiva económica que usted, bueno, instruyera en la pasada semana, el 23 de abril pasado. Estas jornadas, además, están signadas por una orientación suya, resultados. Resultados de los acuerdos, de los diagnósticos, de los elementos que hemos venido discutiendo. Para tal fin, presidente, hemos creado un instrumento que nos va a permitir precisar ya en cada región los elementos fundamentales del mapa productivo del país. Están convocadas todas las empresas, tanto públicas como privadas, y nos hemos agrupado en los tres ejes por los 11 motores que se han definido como los primeros motores, pendientemente después de que ampliemos, como los motores fundamentales para el desarrollo de nuestra economía. Informable que en esta jornada se inscribieron 1.578 empresas, 595 en oriente, 493 en el centro, 490 en occidente. Los ministros encabezaron las distintas mesas que se realizaron por los 11 motores en simultáneo en las tres regiones del país y comenzaron a identificarse por empresas, por estado y por motor, cuáles son los nudos que nos hemos encontrado para el necesario impulso en nuestro sector productivo, cuáles son los temas que tenemos que abordar. Muchos de estos temas, por supuesto, son transversales a problemas en el país, o sea, son temas comunes en las distintas regiones, pero otros tienen las particularidades de estados que tienen vocación petrolera, tienen vocación turística, tienen vocación de comercio, por ejemplo, para hablar de acá, del oriente del país. Bueno, decirle que este es un proceso que por supuesto continúa, de acuerdo a las orientaciones que usted nos vaya dando, y que se han establecido unos mecanismos para seguir captando la información del sector económico y seguir orientando nuestro trabajo. El primero de ellos es que se ha abierto un número telefónico, el 0800 motores, en los cuales cualquier persona que quiera información sobre estas jornadas o tenga cualquier problema o requiera cualquier orientación sobre el tema económico, bueno, va a tener este número de disposición, esto va a estar centralizado en la vicepresidencia económica, y hemos abierto un sitio web, un portal, que es el www.sectorproductivo.gov.be. Entonces acá, cuando entra cualquier empresa del sector, solo tiene que incorporar su RIF, sus datos esenciales y el resto empieza a navegar en lo que son nuestras necesidades y nuestros requerimientos. Por ejemplo, se le pregunta de una vez su empresa en qué motor se agrupa. De esos motores en los que se agrupa tenemos distintos rubros, que es lo que se han priorizado por el tema de la necesidad de abastecimiento, la lucha contra la inflación y el crecimiento industrial. Y luego se trata de establecer cuál es la condición de la empresa, si está operativa, si tiene problemas de operación y qué tipo de problemas tiene, para luego construir con las empresas el compromiso de producción. Tal como usted ha orientado de hechos concretos, estamos estableciendo en este mapa cuál es el compromiso de las empresas públicas y privadas con la volumetría de producción que necesitamos nosotros. Esa información nos va a permitir ser más eficaces en nuestro esfuerzo, tener de forma rápida logros concretos de esta nueva ofensiva, saber dónde vamos a apoyar financieramente al sector productivo y qué problemas tenemos que destrabar en el ámbito de soporte para que amplíen su capacidad de producción, transporte, distribución, cuellos de botella, insumos. Y además un tema muy importante, presidente, que no esté fragmentado los aparatos productivos, sino que tengamos un encadenamiento tanto por regiones como por ámbito productivo. De manera tal que esas son las orientaciones, este registro, esta inscripción, por supuesto descansa sobre el registro único de personas que desarrollan actividades económicas, el RUPDAE, que de acuerdo a lo que establece la ley de precios justos, ya es un requisito indispensable para participar en el tema económico y nos va a permitir ir construyendo ese nuevo modelo para simplificación de nuestros trámites. Es decir, necesitamos no que nos traigan los privados cualquier cantidad de requisitos y papeles para hacer los trámites, sino nosotros con la información electrónica ir allá, identificar que se están cumpliendo con todos los procesos y seguir buscando un sistema de mayor simplificación. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Por supuesto se hizo el listado en las mesas de los rubros priorizados en la ofensiva económica para, bueno, sobre todo en el sector alimento, elementos de higiene personal, limpieza del hogar y la parte industrial. Trabajo que continúa, presidente, creo que ha habido una discusión muy franca en las distintas mesas, muy enriquecedora. Nosotros reivindicamos el diálogo y la discusión como un mecanismo para avanzar y, bueno, establecer compromisos a otras partes. El compromiso de la revolución bolivariana en superar el modelo rentista petrolero y el compromiso del sector privado nacional de cumplir su papel, cumplir su tarea, cumplir con sus metas y no ser pasivos en la aproximación que se hace al Estado venezolano, sino que proponer, buscar alternativas, adaptarse a las situaciones y seguir avanzando. Estas mesas clausuraron en las tres regiones. Bueno, podemos tener un reporte de cada uno de los ministros responsables por cada sector, pero, bueno, queríamos clausurar hoy con sus orientaciones generales y sobre todo que nos indiquen los próximos pasos, le indique a todo el país los próximos pasos para seguir desarrollando esta segunda y nueva ofensiva económica. contiene el objetivo central de aumentar y expandir nuestras fuerzas productivas en el país. Gracias, presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por lo importante de este evento, yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para poder compartir este esfuerzo tremendo que estamos haciendo por el nuevo modelo económico productivo y que todo el país siga incorporándose progresivamente, se vaya incorporando a esta revolución económica en que estamos empeñados en desplegar las fuerzas productivas de nuestra patria. Así que me avisan exactamente en el momento en que empecemos en cadena nacional, vamos a mostrar también compases. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en Maturín, Estado Monagas, el corazón del oriente heroico de la patria. Un saludo al pueblo de Monagas, a todo el pueblo de Maturín, a las mujeres de Maturín, a la juventud, a los trabajadores, a los empresarios y de todo Monagas. Estamos aquí en la realización de esta jornada de trabajo en el marco de la nueva ofensiva económica integral que hemos desplegado con un objetivo central. Llevar nuestro país hacia una revolución económica productiva que diversifique todo el modelo productivo venezolano e integrar la fuerza productiva de la patria para que todos marchemos hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo que es el crecimiento económico, la expansión de las fuerzas productivas, el desarrollo económico de Venezuela, el desarrollo de una poderosa base material productiva que le dé soporte estable hacia el futuro de nuestro país al extraordinario modelo social, socialista de inclusión que hemos construido en la patria, que amerita un soporte especial, extraordinario en el campo de la economía. Así que estamos hoy desarrollando, quiero agradecer a todos los empresarios, me informan que en el transcurso de esta jornada que hemos desarrollado aquí en Maturín para el eje oriental, aquí tenemos a la gobernadora del estado de Monagas, querida compañera, Yelitze Santaella, excelentísima gobernadora, igual tenemos del oriente y del sur, oriente del país, Aristóbulo Isturiz, el profesor, el profe, gobernador del estado de Anzuategui, siempre en Erres Vigo, igual tenemos al gobernador del estado de Bolívar, al compañero Francisco Rangel Gómez, a la gobernadora del Tamacuro, la doctora compañera Lizeta Hernández, al gobernador del estado Sucre, el profesor, ex diputado matemático, Luis Acuña, un abrazo, querido compañero, y al gobernador cacheroso del estado de Nueva Esparta, general en jefe, Mata Figueroa, un equipo que debe trabajar como un equipo verdadero. Y en el campo económico, yo vengo a pedirle a los gobernadores, con su equipo de trabajo, a su liderazgo, que coloquemos en el centro de nuestra agenda el desarrollo económico. Lo que hemos concebido, en el marco de esta ofensiva económica, que apenas tiene tres días, cuatro días de desarrollo, una nueva ofensiva para la producción, el abastecimiento y los precios justos, la ofensiva PAP, que hemos llamado, producción, abastecimiento y precios justos, están todos juntos, es el proceso económico, de desarrollo, de crecimiento, de producción, de distribución, correcta, justo, de abastecimiento, sin acaparamiento, sin especulación, sin contrabando, de ningún tipo, ni contrabando de extracción para Colombia, ni contrabando contra nuestro pueblo, porque hace tanto daño, ese contrabando gigante de mafias, como el contrabando de minimafias, para revenderle los productos de primera necesidad a nuestro pueblo, en su propio barrio, o en las calles de las ciudades principales de nuestro país. Es un contrabando pernicioso, y yo le digo a los compatriotas que se dedican, a la economía llamada comercio informal, no, que sean los primeros que se nieguen ellos mismos, a que haya mafias en las ciudades principales del país, que los utilicen para revenderle, los alimentos, que tanto nos cuesta producir, o traer al país, 200, 300, 400 veces en el precio, y estén robando a sus propios vecinos, a su propio pueblo. Es un llamado que yo le hago a la economía informal, a los comerciantes, bueno, que trabajen en primer lugar, en coordinación con las autoridades, en primer lugar. Y en segundo lugar, que denuncien las mafias, que los buscan para revender los alimentos y los productos de primera necesidad. Las denuncien, no se presten para trabajar esas mafias, porque están robando es al pueblo, y es doloroso que el propio pueblo robe al pueblo. Eso no debemos aceptarlo, y yo he dado órdenes muy precisas, a las autoridades públicas, y a la superintendencia de precios justos, que no permitamos que eso se desarrolle. Porque, ¿cuánto cuesta, verdad?, producir los alimentos para nuestro país, para que sean desviados por minimafias, que a veces están infiltradas, sin lugar a duda, están infiltradas. A veces son minimafias de grandes grupos privados, que agarran sus productos y se lo entregan al comerciante de calle, al comerciante informal. Pero a veces son mafias de las propias instituciones del Estado, como hemos detectado y estamos investigando. Mafias que desvían productos de Mercal, de Abastos Bicentenarios, de Pedeval, y esas mafias tenemos que atacarlas con todo, sin clemencia. Tenemos que atacar esas mafias, que se roban el alimento del pueblo. Y yo le hago un llamado, precisamente esta ofensiva económica, es para ponernos todos a derecho, como decimos, ¿verdad?, para lograr un equilibrio, un equilibrio real en el trabajo. Y yo llamo a toda Venezuela, al trabajo, ¿en el marco de qué? De esto que está aquí. Levante la mano, ¿quién no reconoce esta constitución? Ya me va a la mía, no voy a confundirme. Vamos a ponerla por aquí. Esta es la constitución de todos, esta es la carta que nos entregó nuestro propio pueblo, gracias a ese gigante llamado Hugo Chávez. Hace 15 años, estábamos en el proceso constituyente. Es la constitución, es la norma para todos, para todas. Es la constitución. A ustedes le pidieron carnet de partido para venir a esta reunión económica, de la ofensiva. porque aquí están invitados todos y todas, hombres y mujeres de la patria que quieran producir, trabajar en el marco de los planes, de los planes. aquí está la constitución, aquí están los planes nacionales, el tal plan que presentó el comandante Chávez y fue aprobado por el pueblo, como dice la constitución, la constitución fija parámetros muy claros del funcionamiento de la democracia y dice que todo aquel que se postule a la presidencia de la república o a gobernador o a alcaldes, ¿verdad? Que hay varios alcaldes. ¿Cómo? Está la región completa, los alcaldes, no tengo la lista aquí. Un saludo a todos los alcaldes y alcaldesas de la región oriental, tanto de la fuerza bolivariana como de los sectores de la oposición, de la MUT. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya saben, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos trabajando, todos los alcaldes y alcaldesas, dando el ejemplo, dando el ejemplo en el marco de la constitución y de los planes de la república, porque la constitución marca, todo alcalde presentó un programa de gobierno. Cuando ganó sus elecciones, así haya ganado con un voto, nada más, de diferencia del segundo. Ese es el programa de su alcaldía, de su municipio, porque es la forma como la democracia regula el debate público de ideas, el debate de proyectos. Es sabia esta constitución. Yo no sé si hay otra constitución en el mundo que contemple eso. Aristóbulo Isturi fue segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y sabe todo el esfuerzo que se hizo, ¿verdad? Igualmente, los gobernadores lo mismo, la gobernadora presentó un plan, el plan de la patria del Estado Monaga y ganó sus elecciones. Y el plan de desarrollo para estos cuatro años que están corriendo, ¿cuál es? El plan aprobado por la mayoría de acuerdo a la democracia. Yo presenté el programa del comandante Hugo Chávez, como dice la constitución, el plan de la patria y fue aprobado por el pueblo de Venezuela y después di el otro paso que fue presentarlo ante la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es un componente plural, diverso. Es un componente que fue diseñado para que representara a todo el país, más allá de los conceptos formales de la democracia burguesa que estábamos atiborrados de ello. Dimos el paso en la constituyente a formar, Elías Agua fue constituyente también, compañero, por el Estado Miranda y creamos un parlamento unicameral. Lo concebimos unicameral en buena parte para acabar con la guerra de las cámaras, la cámara alta, la cámara baja y las guerras de enfriamiento o calentamiento que convertían todos los temas nacionales en politiquería y duraban meses para aprobarse y años para aprobarse cualquier cosa. No concebimos un parlamento unicameral que simplificara los procesos para la formación de leyes y para la aprobación de créditos, etcétera, etcétera. Miren, si no hubiera sido así en este país, bueno, ¿cuánto hubiera costado echar para adelante un conjunto de planes de leyes y proyectos? Así que yo presenté ante la Asamblea Nacional el programa. Aquí está. Y la Asamblea Nacional dio su debate y lo aprobó. Como dice la Constitución, y en ese momento, además de haber sido aprobado por el pueblo en voto dos veces, fue aprobado por la Asamblea Nacional y se convirtió en ley de la República. Aquí tenemos el parámetro para el desarrollo de los planes nacionales. Aquí está, aquí está la guía, el mapa de navegación, aquí está. Si queremos saber cuál es el rumbo que tomó nuestro país democráticamente durante muchos años, porque no es la primera vez que se aprueba. Este es el segundo plan de desarrollo presentado bajo el concepto del socialismo productivo, diversificado. Si queremos saber cuál es el camino, el rumbo, aquí está. Y hemos invitado en varias oportunidades a debate sobre este tema. Ahora, queridos empresarios, compatriotas, me informan que solamente en esta mesa o en esta jornada aquí en Maturín en el arranque de esta ofensiva económica se inscribieron y participaron directamente 515 empresas de la región oriental, empresas de primer orden para la producción de alimentos, para el desarrollo del textil, del calzado, etcétera. Aquí están, los 11 motores, 515. Ese dato está actualizado porque antes de entrar a esta reunión nos los actualizaron el equipo de muchachos, muchachas, trabajadores, al cual envío un saludo desde aquí que está en el lobby del hotel y fueron los encargados de organizar todos los procesos de participación, inscripción de todos ustedes. Es vital, un buen equipo allí que ha permitido que fluya el trabajo del día de hoy. Y precisamente nosotros estamos empeñados, queridos compatriotas, estamos empeñados en que asumamos el modelo constitucional de desarrollo económico en el marco del desarrollo de la lucha para superar el rentismo y bastante que el comandante Chávez trajo este tema al debate público. lo resaltó para despertar la conciencia de Venezuela. Nosotros, queridos compatriotas, logramos, pudiéramos llamar, avanzar, evolucionar del concepto integral que establece la Constitución y desarrollarlo aún más ampliamente cuando hemos logrado definir como objetivo de esta etapa del desarrollo económico la definitiva ruptura con el viejo atrasado y paralizante modelo rentístico petrolero que ha generado una economía no productiva, que ha generado importantes sectores de economía parasitaria y que ha generado deformación en los procesos de integración de regiones, de áreas, de sectores, del país y de la economía. Que es necesario hacer el nuevo mapa del despliegue de las fuerzas productivas de nuestra patria. Un nuevo mapa del despliegue de fuerzas productivas. Venezuela tiene todas las condiciones, les digo, todas, naturales, humanas, financieras, energéticas, culturales, educativas para asumir un plan para convertirnos en una potencia productiva en lo económico. Y esta ofensiva tiene el objetivo de lanzarnos detrás de la captura del objetivo de construir una economía potencia productiva, una Venezuela potencia productiva, diversificada. Tenemos todas las condiciones, compatriotas, todas, 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 revisando cada una de las mesas de trabajo que se han desarrollado en las 11 mesas. Todas las propuestas que nosotros estamos aquí, mira, una por una, clasificándolas y en un esfuerzo colectivo de trabajo. Yo quiero saludar al vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez, ministro de Energía, al ministro Marco Torres, ministro de Economía y Finanzas, al ministro de la Presidencia y todavía presidente de CBG, compañero general Carlos Osorio, al ministro de Turismo, Andrés Izarra, que ha lanzado al turismo a una velocidad realmente extraordinaria, al compañero ministro de Vivienda que tiene encima la gran misión Vivienda Venezuela, echándola adelante, un milagro de la vida económica y social del país, la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, y a todos los compañeros de PDVSA que están aquí presentes, canciller Elías Agua que está llegando, bueno, bendito, quien quiera, quien quiera, darse una colita como se dice por ahí, de las bendiciones que le dio el Papa Francisco, a Elías Agua, aquí lo tienen, lo pueden tocar, el hombre viene con la uriola, estuvo ayer Elías, estuvo ayer, Elías se puso roja, estuvo ayer Elías a esta hora más o menos con el Papa Francisco, el Papa le dio un saludo muy bonito, bueno, que ustedes vean, Maripili, nuestra ministra de la región oriental, siempre muy activa y veloz, sacó el plan de la patria y se lo regaló al Papa, que buen gesto, ¿verdad? Se dicen tantas mentiras de Venezuela en el mundo para que él vea que bien está elaborado este plan de desarrollo, que integral es, que humanista, y el Papa le transmitió al canciller Elías y yo le quiero transmitir a ustedes todo el saludo al pueblo de Venezuela y su confianza en el pueblo de Venezuela y su bendición a todo nuestro pueblo y su deseo de paz, que la paz se consolide en nuestra patria. También se reunió con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, que fue enuncio apostólico hasta hace poco en Venezuela y Pietro Parolin tuvieron una reunión larga, muy productiva, muy, muy buena reunión, conoce muy bien nuestro país, también envió sus saludos de confianza en nuestro país. Ustedes saben que el nuncio está participando de la mesa de diálogo de paz que yo convoqué, eso va bastante bien, poco a poco, como debe ser, que nadie se desespere, quien se desespere, que se tome una valeriana, quien esté desesperado, que se tome una valeriana, ¿verdad? Porque a veces hay gente que sale a declarar que tiene que haber resultado ya, pero ya, pero ya, poco a poco, los diálogos políticos son así, conocernos, reconocernos, ir avanzando en una agenda de país, una agenda de país, no una agenda particularizada, que suelten a no sé quién. Yo a veces me pregunto qué tiene que ver la exigencia de algunos sectores de oposición que suelten a no sé quién con el desarrollo económico del país. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha contra la criminalidad? ¿Qué tiene que ver eso con los problemas principales del desarrollo social, la educación, la salud, la cultura? ¿Verdad? Hay que construir una agenda de país, una agenda de paz, pero de paz verdadera, y la paz verdadera está cimentada en el desarrollo social, cultural, político, económico, real, del país, no en una agenda de cuatro grupos, como era antes, la agenda de cúpulas que llamaban, dame tú esto y yo tú y esto. No, no, nosotros no estamos en eso, ni estaremos jamás en agenda de cúpulas, en negociados, nada que ver con eso. Si es para eso, no cuenten con nosotros. Yo creo en la paz, creo en el diálogo, profundamente creo en el diálogo, pero en el diálogo para desarrollar el país, en el diálogo para resolver los problemas del país. No para un entendimiento entre cúpulas y grupúsculos y presiones entre un grupo y otro. Tengamos paciencia. Con paciencia se puede todo. En el campo de la economía, que es lo que nos ocupa en esta reunión, la conferencia económica de paz, bueno, se ha trasladado a las regiones y hoy estamos instalando esta primera reunión de la región oriental. Simultáneamente, están terminando a esta misma hora la mesa de trabajo de la región occidental. Allá está los compañeros ministros. En este momento, en la mesa de Maracaibo, está el compañero Iván Gil, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Está también el compañero Francisco Javier Arias Cárdenas. Hoy se ha desarrollado, está la gobernadora Estela Lugo, está el comandante Luis Reyes Reyes, ministro de la región occidental, está el ministro Manuel Fernández de Ciencia y Tecnología. Me dicen que han tenido una extraordinaria jornada de trabajo. Yo quisiera darle un pase para que ellos puedan compartir cuál ha sido el clima del trabajo, cuáles han sido los temas, cuáles son los compromisos, cuáles son las propuestas que han surgido en la mesa del occidente del país. Yo quisiera tener una panorámica global de lo que ustedes han hecho allá para ver cómo la integramos con el conjunto de propuestas que han surgido de esta reunión oriental. Adelante, ministro Iván Gil, adelante compañero gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Adelante. Sí, muy buenas noches, presidente. Efectivamente nos encontramos acá en el Estado Zulia, en Maracaibo, bueno, haciendo o concluyendo esta jornada de trabajo, una jornada realmente espectacular, una jornada llena de mucha emotividad, de mucha propuesta, de muchas ganas de trabajar del sector productivo, tanto público como privado, y que nos ha permitido interactuar en estas 11 mesas por motores que ha diseñado la vicepresidencia económica y que hemos comenzado este ritmo de trabajo acelerado. Durante estos dos meses hemos estado discutiendo con estos sectores a nivel nacional y hoy hemos concretado una serie de apreciaciones, de acuerdos concretos para la producción, para relanzar muchos circuitos productivos en todos estos motores. El día de hoy participaron en esta reunión 457 empresas efectivamente registradas de todo el occidente del país, más de 570 participantes, empresarios de distintas ramas, bueno, de los 11 motores. En primer lugar, nosotros tenemos que destacar que esta zona especial de producción, aquí evaluamos los estados Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, es una zona profundamente, con una vocación profundamente agrícola y agroindustrial, también petrolera, petroquímica y tecnológica. Es decir, es una zona de desarrollo bastante, con una integralidad muy fuerte que abarca prácticamente todos los ámbitos de la economía. Igualmente, en el tema de la construcción, nada más para poner un ejemplo, en este momento la gran misión Vivienda Venezuela en construcción y por inaugurarse, bueno, más de 163 mil, casi 164 mil viviendas están desarrollándose en esta zona. Eso para dar una idea del motor económico que significa esta región del país. Igualmente, bueno, es una región que tiene un potencial de producción de leche, nada más el estado Zulia provee el 25% de la leche que produce a nivel nacional, el 20% de la carne, igualmente el estado Falcón que es alto productor de leche, en el estado Lara estuvimos evaluando las potencialidades agroindustriales y tecnológicas, en el estado Falcón tenemos, bueno, todo ese desarrollo de la zona económica de Paraguaná, que hay una propuesta de la compañera gobernadora para desarrollar allí una zona económica de desarrollo especial en la península de Paraguaná, que, bueno, hay empresas, desde empresas de producción de alimentos hasta empresas tecnológicas, ahí está nuestra venezolana industria tecnológica, Betelka, bueno, en fin, una serie de desarrollos que dejó la revolución bolivariana, que es otro de los aspectos que hemos podido constatar, como el presidente Chávez en esos 15 años de gobierno, bueno, desarrolló en toda esta región una serie de infraestructuras que va a ser objeto como, le vamos a explicar, hoy, el día de hoy, hemos llegado a la conclusión, al acuerdo de iniciar a partir del día de mañana con nuestra presencia, una serie de visitas técnicas, de acompañamiento técnico a estos espacios productivos, tanto públicos y privados, estamos hablando para empezar por la planicia del lago de Maracaibo, por ejemplo, ese proyecto fabuloso que nos dejó el comandante presidente y que necesita ser reimpulsado, vamos a estar el día de mañana allí con el gobernador, igualmente en las plantas de leche, de machique, plantas frigoríficos, en fin, vamos a iniciar un recorrido por todos los espacios productivos, hemos interactuado con la agroindustria del Estado, la agroindustria de la producción de alimentos balanceados, la producción de pollos, de huevos, en fin, todo lo que proveen alimentos que, como bien decíamos, es una de las actividades principales de esta región, igualmente el ministro Manuel Fernández, bueno, tuvo una reunión intensa con todo el sector tecnológico, ahí participaron una serie de empresarios y empresarias dispuestos a la inversión, al trabajo en conjunto y a ser ayudados por la revolución bolivariana. Nosotros estamos muy contentos de poder presentar ante el país el cronograma de esta ofensiva que, como usted nos lo ha indicado, nos lo ha instruido, bueno, busca en primer lugar estabilizar los elementos que tienen que ver con la producción, con el abastecimiento y con el precio. Aquí hemos escuchado las potencialidades del sector agroproductivo desde la producción vegetal primaria, animal primaria, procesamiento, la producción petroquímica, aquí está el gran complejo petroquímico, Ana María Campos, que también hay unos desarrollos interesantes en la industria petroquímica, en la industria del plástico, y van a ser colocados como uno de los objetivos a acompañar a las visitas técnicas. Yo quiero que, de todas maneras, que el gobernador Francisco Arias Cárdenas, que fue un excelente anfitrión acá y que nos permitió ver la diversidad, como decía, del Estado Zulia y de toda la región occidental, nos dé sus palabras y sus apreciaciones de esta jornada de trabajo con, repito, 457 empresas, más de 570 empresarios que participaron acá y que, como conclusión principal, podemos decir que a partir de mañana iniciamos una serie de visitas a objetivos productivos de manera de potenciar su producción, valga la redundancia, de alcanzar los máximos productivos y de combatir, bueno, ese elemento que tiene que ver con la especulación que tanto afecta a los venezolanos y venezolanas. Yo creo que el gobernador, bueno, nos dé su palabra, gobernador. Gracias, muchísimas gracias, ministro. Gracias, presidente, por la atención tan especial y el privilegio de permitirnos recibir en el Zulia, en Maracaibo, gobernadores de los cuatro estados, alcaldes que estuvieron con nosotros aquí durante toda la jornada y el propio vicepresidente ejecutivo junto a los ministros y los productores, nuestros productores, nuestros emprendedores, han sido discusiones, conversaciones que van dando concreción. Lo más importante, lo señalaba ahorita el ministro Iván Gil y lo decía en la mañana el vicepresidente Arreaza, es el seguimiento y decir estas condiciones cambian y yo voy a producir estos resultados medibles, tangibles, que es lo que nos permite hacer real la ofensiva económica, transferir en cada una de las áreas en que hemos tocado y es el resultado de las mesas donde se han dado compromisos en el sector agroindustrial muy claro y la reactivación para seguir estos compromisos del consejo estatal de la gran misión agrovenezuela para resumir algunos de los ítems que se resolvieron en las mesas. En el mismo sector agroindustrial recabar información por rubros de los problemas, los cuellos de botella y asumir en conjunto la solución de cada uno de ellos. Desarrollar un programa conjunto de inspecciones, aquí vinieron por decir algunos de los asistentes de los distintos estados. Nosotros tenemos como tiene Yaracuy palma aceitera y problemas comunes de palma aceitera que permiten verificar y establecer cómo vamos a atender el tema del procesamiento, el tema de los costos y el tema de la industrialización en el caso de la palma aceitera. Realizar reuniones mensuales para el seguimiento de cada uno de los acuerdos que se determinaron. Esto en el sector industrial. Igual en cada uno de los 11 motores que tocamos durante la jornada de hoy. Yo siento de verdad agradecimiento de parte de los zulianos y zulianas de buena voluntad. El día pasado yo le decía a los productores del Zulia en medio de lo que significa la sequía y la situación de la lluvia de estos meses le mandaba un mensaje a usted mismo presidente urgiendo la necesidad de 25 mil toneladas de maíz y la respuesta que me ha dado el presidente nos ha puesto sobre alerta y lo digo públicamente presidente deberíamos desde el Zulia estar produciendo suficiente maíz para otros espacios del país. Tenemos con qué? Tenemos la tierra y tenemos esta disposición. Cuando vino el reclamo vino el incentivo de inmediato. Estamos buscando y es la primera visita de mañana pero se repite en todas las regiones del país incentivar de verdad la producción en el sector primario en el sector secundario y en el sector industrial y agroindustrial. Gracias presidente gracias a todos los invitados y los visitantes de otros estados del país. Gracias ministro. Sí gobernador bueno nosotros seguimos acá evaluando junto con todo este sector productor para nombrar algunos de los elementos fundamentales seguimos el trabajo con ellos y por ahora devolvemos el pase para si hay algún comentario y alguna orientación de su parte. Adelante presidente. Es correcto de acuerdo con esto último que dijo el gobernador coronel Arias Cárdenas querido compañero una vez me dio me dio un mensaje un mensaje de una necesidad que él como gobernador había detectado de maíz y mi respuesta fue ustedes no lo pueden producir ahí siendo el Zulia una tierra bendita para la producción agrícola y la respuesta de él fue bueno me monto inmediatamente claro que lo apoyamos lo apoyamos con lo que él necesitaba pero el mayor apoyo no es yo mandarle salgan los camiones para allá el mayor apoyo es decirle vamos a producir cuanto necesitas de inversión búscate las tierras búscate a los productores y entonces el Zulia para hablar de un estado del país no dependa de nadie para lo que consume la familia Zuliana y así el Sucre y el Tamacuro y Bolívar y Nueva Esparta y Anzuategui y Monagas y cada estado del país ahora si tenemos el concepto de regiones en este caso la región oriental vamos integrando capacidades de trabajo vamos integrando en lo concreto así que estas jornadas tienen que ser jornadas en primer lugar de integración para el trabajo de integración para el trabajo y los ministros viceministros compañeros que están al frente de cada una de las áreas de trabajo tienen que estar personalmente atendiendo los temas que han surgido de estas jornadas de la nueva ofensiva económica yo por ejemplo les digo aquí yo tengo por ejemplo el primer informe de los problemas principales que se han planteado en estas tres jornadas de Oriente Centro y Occidente hasta horas de la tarde habían participado en esta jornada mil quinientos setenta y ocho empresas de estas tres regiones sumadas mil quinientos setenta y ocho por ejemplo por motor esto es importante de repente es información que puede alargar las palabras pero es necesario porque todos tenemos que tener conciencia yo estoy llamando a todo el país a trabajar más allá de las diferencias que podamos tener en el campo ideológico político trabajar con un solo concepto el desarrollo de Venezuela y para esto estoy llamando a que el esfuerzo sea nacional de verdad nacional ustedes no pueden pensar que este es un tema solo del presidente sería un error quien lo piense así si lo pensara yo así estaría cometiendo un error pero si cualquiera de ustedes pensara eso estaría cometiendo un error esto no es solo un esfuerzo del presidente o del gobierno nacional o un esfuerzo solo de los empresarios sean públicos o privados pequeños medianos o grandes nacionales o internacionales esto no es un esfuerzo solo de los trabajadores pudiera pensar alguien no de los trabajadores que trabajen más o los trabajadores podrían empezar de quienes dirigen las empresas o los empresarios no esto es un problema del gerente del presidente de la empresa este es un asunto de toda Venezuela que debe ser asumido con espíritu nacional y yo convoco el espíritu nacional para poder asumir el trabajo de convertir a Venezuela en un país con una economía diversificada productiva muy fuerte ese es el llamado permanente y es el esfuerzo nacional fíjense aquí están nuestros jefes militares también nuestra fuerza armada yo quiero darle un saludo a la fuerza armada nacional bolivariana al almirante avendaño jefe de la red y oriental la región de defensa integral del oriente al general mantilla compañero jefe de la sodi quiero aprovechar este saludo para enviar mis recuerdos mis condolencias mi solidaridad a los familiares de nuestro hermano Eliezer Otaiza quien hoy lamentablemente fue encontrado muerto dado la orden de que se haga una investigación completa a fondo de las extrañas circunstancias en que apareció asesinado el concejal presidente del consejo municipal de la capital de Caracas Eliezer Otaiza héroe del 27 de noviembre recientemente lo había ascendido a mayor del ejército bolivariano y rinde su vida era un hombre que tenía mil vidas lo declararon muerto en la insurrección del 27 de noviembre y luego de pronto se levantó a la vida luego tuvo un grave accidente y también los médicos creyeron que había muerto y volvió a levantarse pero ahora se nos fue bueno Otaiza que descanses en paz y ojalá te puedas encontrar en ese volar de esa vida eterna la que has pasado con nuestro comandante infinita honor y gloria a Eliezer Otaiza gracias a los soldados de la patria aquí tenemos pues a nuestra fuerza armada que también está desarrollando una zona económica ahí va la almiranta en jefa ministra del poder popular para la defensa Carmen Teresa Meléndez Rivas ahí va trabajando conformando empresas Construfan una empresa de construcción de alto vuelo Agrofan también para la producción de alimentos bueno varias empresas el banco de la fuerza armada Banfan ahí vamos desarrollando la fuerza armada también como dice la constitución que debe participar en las tareas del desarrollo nacional como fuerza también productiva de expansión económica aprovechando la inmensa calidad de sus profesionales su disciplina su honestidad así que esto es un esfuerzo nacional tomándole la palabra a Iván Gil desde Maracaibo esto es un esfuerzo nacional para ir hemos tomado estos tres elementos para ir regularizando logrando los equilibrios y expandiendo la producción la producción el crecimiento económico el abastecimiento de todos los insumos materiales productos de primera necesidad que es la regularización de los sistemas de distribución del escalón de la distribución completa de todas las necesidades del sistema económico y lo más importante del pueblo diría un tecnócrata o alguien de la vieja escuela del sistema de distribución y del mercado porque antes el pueblo el ser humano era mercado en Venezuela no somos seres humanos de carne y hueso familias de carne y hueso no es un mercado cualquiera cuando nosotros vamos a ver un producto para abastecerlo o para establecer el precio estamos viendo es al ser humano que le va a llegar por eso saludo al ministro Iván Gil el viernes yo recibí ayer el 23 de enero en Caracas unas denuncias del tema del café que estaban especulando con los precios del café de manera grosera le dije al ministro Iván Gil que asumiera inmediatamente una revisión que estaba pasando y me informaron que en horas de la tarde ya logramos regularizar y va a aparecer en la gaceta oficial de la superintendencia de precios justos el precio ya definitivo del café poniéndolo donde tiene que estar así que Iván Gil informa mañana tú todos estos mecanismos para regularizar abastecimiento y precios del café y mira todo el mundo mosca tenemos que estabilizar esos tres elementos producción abastecimiento y precios justos y cuando hablamos de precios justos estamos hablando de la ley de precios justos esta es una ley maravillosa fabulosa cada vez que la leo me parece increíble como se logró conjugar todos los elementos que nos pueden llevar al desarrollo económico con equilibrio de una economía sana porque no es sana una economía en donde sus precios están a dos mil tres mil cuatro mil por ciento por encima de los costos reales es sana una economía en ese sentido no es sana para nadie porque el que está haciendo negocios con la especulación está haciendo una actividad ilegal pero además falsa falsa se está engañando a sí mismo pero además le está haciendo daño a la sociedad y una actividad económica que le haga daño a la sociedad es una actividad que está fuera de la ley que no ayuda la economía tiene que estar al servicio de la sociedad la economía tiene que estar al servicio del desarrollo humano con esa premisa nació esta constitución el ser humano en el centro de todos nuestros esfuerzos para el desarrollo de la economía una nueva economía que colocara al ser humano en el centro era un gran debate en la década de los noventa parecía imposible Aristóbulo que se lograra ¿verdad? y hemos dado esfuerzo y en Venezuela se ha logrado colocar al ser humano en el centro de todo lo que se hace para la economía del país todo y cuando ha habido dificultades hay dificultades las enfrentamos pero el ser humano en el centro de todas las atenciones cuando ha habido dificultades y cuando las hay pues hoy tenemos unas que debemos superarlas seguramente las vamos a superar seguramente más adelante surgirán otras Venezuela tiene todas las condiciones compatriotas todas 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 las condiciones para echar a andar un nivel superior en el desarrollo de la economía un elemento que ustedes deben tomar en cuenta allá en el Zulia ya tenemos listo el pase al estado Aragua en Maracay allá se encuentra el vicepresidente Jorge Arrias allá lo vamos a hacer pero un elemento que se tiene que tomar en cuenta en este proceso de nueva ofensiva económica de nueva integración de nueva unión para el desarrollo de la economía un elemento central que se tiene que tomar en cuenta es que en Venezuela hemos logrado construir en estos años lo que tenemos que denominar para que se entienda un gran mercado nacional en Venezuela se ha ido expandiendo la capacidad de consumo de un mercado diversificado que para ser atendido necesita también una poderosa capacidad productiva y diversificada hay un gran mercado nacional para cualquier producto para alimentos para vivienda para turismo hay un mercado gigantesco para el turismo nacional gigantesco para el turismo internacional para la industria automotriz el problema que tenemos en Venezuela no es el que tuvimos en la década del 60 70 80 90 sobre todo en los 90 que era la restricción del mercado y lo que conocíamos como mercado solamente era para una minoría de la sociedad entonces uno veía full los grandes supermercados pero estaban dirigidos solo a quien podía comprar y quien podía comprar era el 30% de la sociedad parte de la llamada clase alta y parte de los restos de lo que quedaba de la clase media hoy en Venezuela es difícil yo les digo si nosotros no fuéramos caminando por cualquier comunidad de ahora aquí de Maturín es difícil conseguir una familia que no tenga capacidad para acceder a los servicios y para consumir acceder a los elementos básicos para vivir es difícil conseguirlo claro que tenemos un 5.6% dicen las estadísticas de pobreza crítica todavía es verdad pero hoy por hoy inclusive esa pobreza crítica ha cambiado en calidad ha cambiado debemos superarla porque en Venezuela tenemos con qué Venezuela tiene la riqueza el potencial y la fuerza tenemos con qué para que en este país no exista miseria y yo me he jurado ustedes lo saben y nosotros hemos jurado que en el 2018 vamos a llegar a la meta histórica de miseria cero en Venezuela meta histórica que nos beneficia a todos tenemos que preguntarnos a quién puede beneficiar que en Venezuela haya miseria o que haya desempleo o que haya malos salarios o que la educación se venga abajo y se privatice a quién pudiera beneficiar eso a alguien que esté en su sentido básico humano de funcionamiento a nadie ¿verdad? así que Venezuela tiene todas las condiciones y si nada más habláramos en términos económicos estas 1572 empresas que están aquí que acudieron a este primer llamado ¿verdad? todas 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 si lográramos colocarlas como las vamos a colocar al 100% de su capacidad de producción y de operaciones tienen garantizado ustedes en el mercado regional subregional y nacional tienen garantizado colocar todo el producto que ustedes tienen capacidad de producción y si quiere lo revisamos uno por uno aquí lo digo para la conciencia de quienes dirigen y de quienes tienen en sus manos la toma de decisiones un objetivo central es desbloquear todas las trabas que tenemos en el aparato burocrático del Estado para poder echar a andar la capacidad de trabajo la capacidad productiva fíjense ustedes en los sectores que vinieron 1578 hasta la tarde seguramente esto llegó un poco más pero son los datos que manejamos aquí agroindustrial 128 empresas agropecuario 120 construcción 303 hay bastante que construir bastante proyectos ya vamos a hablar de eso con el ministro Molina industria 296 industrias manufactura 278 minería 68 petróleo 107 estamos aquí aquí en el corazón de la faja petrolífera aquí empieza la faja y se extiende hasta allá ¿cuántos son? 55 mil kilómetros cuadrados de nuestra gran faja petrolífera Hugo Chávez el milagro energético y petrolera de nuestra patria ahí está eso va a ser una gran zona económica especial que debe arrancar muy pronto la próxima jornada de trabajo es para explicar las condiciones para entrar a trabajar en la faja petrolífera de Lorinoc todas las condiciones sector petroquímico 19 empresas telecomunicaciones y alta tecnología 65 textil 126 turismo 68 1578 y aquí están los problemas fíjense ustedes nosotros como los seguros se los explicó el ministro Ramírez trabajamos en dos direcciones no sé si se puede mostrar esto por aquí los nudos o problemas que fuimos caracterizando con la intervención de ustedes en las mesas de trabajo y los compromisos asumidos ¿no es así? ¿cuál es la situación operativa por ejemplo en el sector agroindustrial de estas mil 578 un porcentaje que estimo debe ser un 15% están entre 0 a 20% de capacidad productiva tenemos que concentrarnos allí a ayudar a resolver a invertir a promover un porcentaje que está por encima del 52% está entre 20 a 80% claro este rango es muy amplio ¿no? hablar del 20 80 es muy amplio quizás habría que especificarlo un poco más en estos datos y un 40% de los participantes están entre el 80 al 100% dibújense ustedes en su propia mente en donde están ustedes los nudos que hemos encontrado problemas con insumos y materias primas es uno de los problemas más graves acceso de diviso es el segundo problema más grave denunciado por ustedes financiamiento trámite y permisología distribución de transporte establecimiento de precios es un asunto aunque lo califican aquí en séptimo lugar es un asunto importante problemas laborales etcétera ¿no? pero fíjense insumos y materias primas hay que ver en lo específico quién dónde cuándo cómo y hacer una batida pues una batida sobre todo en el sector fíjate aquí el sector agroindustrial para resolver ese asunto compañero Iván Gil y compañero Rafael Ramírez que es el vicepresidente y el jefe de todo el equipo económico del gobierno bolivariano acceso a divisas igualmente aquí está el ministro Marco Torres está el CENCOES la nueva institución hay que ponerse a agilizar todos los temas de acceso a divisas para la producción porque esos son divisas que después se convierten en producto interno del país igualmente en financiamiento yo les anuncié y estoy listo yo estoy listo por lo menos estamos listos estamos listos nosotros tenemos los recursos yo he puesto al servicio del financiamiento para el desarrollo de estos proyectos que surjan ya inmediatamente de esta jornada he puesto varios fondos que tienen recursos en divisas y en bolívares se trata del fondo chino del Fonden del fondo Alba Mercosur son poderosos fondos entre todos pudiéramos estar hablando fácil 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 de 10 mil millones de dólares o más o más y pudiéramos estar hablando de quizás 100 mil millones de bolívares o más vamos a hacer los cálculos exactos lo que si les estoy diciendo es que cada proyecto que se define aquí y no exagero yo le garantizo y nosotros como gobierno le garantizamos el financiamiento directo en las mejores condiciones de acuerdo a las condiciones económicas de desarrollo de cada una de las empresas e industrias sea empresas privadas empresas mixtas y bueno las empresas del estado así que en ese sentido del financiamiento de la resolución de los problemas de permisología debemos concentrar el esfuerzo concentrar el esfuerzo estamos estableciendo la región oriente verdad en esta región oriental en la región occidental allá donde está la gobernadora Estela Lugo el gobernador Arias Carne compañero Iván Gil y en la región central donde ahora está el compañero vicepresidente Jorge Arriaza vamos a establecer ya a partir de mañana debemos anunciar un estado mayor de desarrollo económico que tenga como responsable a un conjunto de ministros vinculado al área económica y en donde yo voy a invitar a incorporarse a todos los gobernadores y a todos los alcaldes para que sea una instancia de conducción de este grupo económico de este foro económico de paz tengamos una instancia ejecutiva ejecutiva que no pase por mil manos una propuesta yo digo hay que nombrar en cada equipo por ejemplo oriental un ministro jefe y ese ministro tiene que articular un equipo donde se coordinen todas las acciones y no pase por mil manos sino de pronto la gobernadora Yelitze Santaella que nos ha insistido en varios temas desde que veníamos del aeropuerto y luego conversamos un rato antes de entrar a esta reunión bueno ya tenga donde canalizar cada uno de los gobernadores inversiones miren en la jornada de Maturín se habló de esto de esto y de esto ese grupo de empresas están listas ya tienen todo para acceder al crédito del financiamiento que el presidente anunció bueno que inmediatamente la gobernadora se vaya con ese grupo de empresarios y sea recibido por el ministro de la banca pública y en el tiempo que sea más rápido ese financiamiento opere entre llegue o bueno problemas que ustedes saben todo el tiempo surgen surgen tenemos que tratar de ir cortando las alcabalas mientras más alcabalas más corrupción yo les pido a ustedes que nos ayuden en la lucha contra la corrupción donde les surge un gestor una alcabala un vivaracho un bandido por favor denúncienlo entreguenos los datos para poder capturarlo castigarlo cuánto daño hace a la vida pública del país el foco de intermediarios ladronzuelos que aparecen por ahí cuánto daño hace cuánto daño hace nosotros tenemos que convertirnos en unos cazacorruptos cazacorruptos de bandidos gestores que andan buscando voy a legalizar una empresa falsa ese es el mecanismo surgido del rentismo petrolero parasitario donde en Venezuela no surgió una economía a partir del objetivo de producir y de realizar la ganancia por la producción por el esfuerzo no se insurgió la economía hace 100 años fue deformada y el imán la atracción principal es como ponerle la mano al dólar petrolero y veo que trampas hago para llegar al dólar petrolero le pongo la mano y con el dólar petrolero realizo la ganancia por las vías de la especulación etcétera etcétera y no el esfuerzo de trabajo creador de riqueza creador de riqueza es un cambio por eso que la revolución económica tiene como elemento central superar el rentismo petrolero como falsa cultura que ha destruido la economía del país y construir una nueva cultura del trabajo productiva de generación de riqueza nacional verdadera de integración de la riqueza nacional esos son los elementos centrales que nosotros estamos motorizando con mucha fuerza yo quiero darle el pase en este momento al vicepresidente ejecutivo de la república quien estuvo en maracaibo en la mañana y ahora en la tarde estuvo junto al gobernador Tarek El Aysami junto a José David Cabello Jaime el Trudy estuvieron en la mesa de trabajo de la ofensiva de la nueva ofensiva económica en el estado de Aragua allí han asistido empresarios de toda la región central del país y me dicen que también ha fluido el debate el diagnóstico de problemas y el espíritu de trabajo integrador y en conjunto adelante compañero Jorge Arriaza para que nos dibuje un panorama completo de los resultados de esta jornada de trabajo en el centro del país adelante de los resultados de esta jornada de trabajo en el centro del país muchas gracias muchas gracias presidente bueno efectivamente aquí estamos ya cerrando esta jornada dentro del marco de la conferencia económica de paz la ofensiva económica en esta segunda etapa en esta segunda fase hemos conversado estuvimos visitando varias de las mesas de trabajo tanto en el estado Zulia como ahora aquí en Maracay donde están los empresarios y empresarias de la región central del país el estado Miranda el estado Carabobo el estado Aragua el estado Vargas se colearon algunos llaneros por ahí aparecieron algunos del Huarico algunos de Cogedes que se incorporaron y fueron por supuesto muy bien recibidos participaron presidente 492 empresas un dato importante que nos daba el gobernador Tarek El Aysami es que de ellas 236 tienen capacidad exportadora y hemos hablado de eso en el marco de la producción del abastecimiento y de los precios bueno como producir también para exportar no solo los excedentes si los hubiera sino para tener políticas de exportación que le garanticen al país ingresos ingresos en divisas inversión y ha sido además un debate muy sincero donde estamos buscando presidente como nos decía el comandante Hugo Chávez constantemente parafraseando a Carlos Marx elevarnos de lo abstracto a lo concreto ir allí al plan bueno no solo del sector sino del subsector del parque industrial al plan de la empresa del plan de la fábrica y nos hemos comprometido incluso aquí en conversaciones con el ministro de industria si es necesario nosotros dejar una especie de micromisión allí instalada un responsable dos responsables por parte de los ministerios con competencia en la fábrica en particular para que se garantice el cumplimiento de ese plan que estamos acordando con ellos bueno así será presidente con su autorización hemos nosotros bueno determinado que en esos planes específicos miren la actualización tecnológica por ejemplo más allá de los problemas que ya hemos diagnosticado y que usted también explicaba de manera muy fluida los problemas de la coyuntura de las divisas de los permisos de la burocracia el burocratismo todo eso se va a solucionar pero hemos invitado a ver más allá presidente con estas herramientas nuestra constitución nuestro plan de la patria y la ley de precios justos le hemos dicho a los empresarios bueno que esa ley que es producto del momento histórico que es una ley que sale de las entrañas del pueblo y que el presidente Maduro supo interpretar para hacer la ley dentro de la institucionalidad que surgió de la primera ofensiva económica la superintendencia de precios justos el centro de comercio exterior la corporación venezolana de comercio exterior y herramientas como el CICAT como el CICAT 2 es decir este nuevo impulso pero que debe garantizarnos el salto cualitativo hacia adelante para superar el modelo rentista petrolero presidente hemos tratado también incluso de generar los mapas industriales o como nos decía el presidente el comandante Hugo Chávez el mapa de las mercancías de donde trae usted su producción como la importa como importa la materia prima los insumos de donde viene la tecnología con la cual la procesa como la distribuye como la comercializa es decir el mapa completo de todos los procesos productivos para poder en conjunto como equipo como lo dice el artículo 299 de nuestra constitución el estado con el sector privado debe hacer todos los esfuerzos por potenciar nuestra economía y generar la distribución justa de la riqueza y es lo que se ha hecho presidente desde que llegó la revolución al poder el comandante Chávez como lo hemos dicho tantas veces usted el profesor Giordani distribuyó y ha distribuido la revolución la riqueza de la renta petrolera la riqueza del fisco donde se ha hecho un gran esfuerzo por ser mucho más eficiente pero ahora toca producir ya no solo petróleo sino producir aquí en el país todo lo que nosotros necesitamos nuestras necesidades básicas dinamizar nuestro aparato productivo y construir el nuevo aparato productivo a partir de la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo de la educación de la alimentación de la vivienda de la salud nuestras necesidades del sector textil estuvimos reunidos aquí con algunos injertos que creó el comandante Chávez con el fondo bicentenario hoy fondo bicentenario Alba Mercosur como el conglomerado textil vimos algunos innovadores que recibieron recursos con ese fondo bicentenario en el año 2010 y hoy tienen fábricas presidentes y están pidiendo ampliar las capacidades de su fábrica es decir estamos viendo los logros de la revolución y como un solo equipo aquí por ejemplo está presente la señora presidenta de Fede Cámaras Aragua la señora Rojas que nos ha acompañado como todas las cámaras de industriales de comerciales que se han incorporado bueno y con mucha franqueza y con mucha sinceridad nos hemos visto nos hemos reconocido nos hemos dicho las cosas debatimos el modelo nuestro modelo económico que por ahí alguien tuvo la obsedía de decir que ha fracasado como va a fracasar el modelo que nos da la posibilidad de que los niños tengan acceso a la educación gratuita a la salud que además podamos nosotros garantizar la alimentación del pueblo la vivienda del pueblo lo que se le negó históricamente a este pueblo durante 500 años que el libertador Simón Bolívar y su generación bueno trataron de allí hacer pulso con la oligarquía imperial y luego se impuso de nuevo en 1830 la oligarquía nacional y la burguesía posteriormente bueno nosotros lo hemos roto con la revolución bolivariana y lo que tenemos que hacer ahora es aún más viable ese modelo aún más viable ya no sólo con la renta petrolera que se distribuirá justamente sino con la producción con la riqueza nacional que se distribuirá como dijo Jesús Martínez y siempre en las cátedras que nos da Jesús Martínez a través del proceso social del trabajo el trabajo la lógica del trabajo para superar la lógica del capital yo quiero darle la palabra brevemente al ministro de industria a José David Cabello Rondón quien estuvo al frente pues por parte de la vicepresidencia económica de este encuentro donde participaron casi 500 empresas del sector central si presidente bueno muy buenas noches primero que nada darle un saludo a mi querida Monagas se encuentra en la ciudad una de las ciudades más hermosas del oriente del país presidente efectivamente fue una jornada muy dura donde hablamos descarnadamente con todos los empresarios de la zona central pero que dejó excelente resultado nosotros hemos podido ir a los nudos más críticos hemos hablado con ellos el detalle del problema para aumentar esa producción no un 70 80% sino un 100% de acuerdo a sus instrucciones hay un gran potencial presidente aquí han salido una capacidad exportadora que supera más de 200 empresas en la región central y estoy seguro que se van a sumar muchas más donde bueno hemos comprometido de acuerdo a sus líneas de acuerdo a sus políticas y orientaciones los fondos de financiamiento como el fondo chino el fonden toda la banca pública todo el sistema de crédito facilitar todos esos medios para que estos niveles de producción y esas líneas de producción que por alguna razón tengan algún tipo de problema de estancamiento puedan salir adelante y puedan salir a flote adicional a eso presidente le vamos a llevar una serie de propuestas en la agenda del decisor para que usted tome las decisiones que han salido de estas reuniones de estas jornadas que como le dije pues ha sido una jornada no un monólogo sino una jornada de tú a tú con cada uno de los empresarios en los 11 motores tal cual como usted lo intruyó aquí yo creo presidente que con este tipo de reuniones con este tipo de acercamiento con el empresario seguramente vamos a sacar excelentes resultados el vicepresidente Jorge hablaba de unos nudos críticos que hay que atender bueno yo pienso que hay que dejar micromisiones en esas empresas para que solucionen de manera efectiva esos nudos críticos y esos problemas que se presenten que vaya desde una adquisición de un bien de capital a cualquier permiso o cualquier permisología que ellos necesiten así presidente yo creo que esto ha sido una jornada muy fructífera de gran apoyo por parte no solamente del empresariado sino yo creo que de todo el pueblo central Maracay nos ha acogido aquí con mucho cariño y bueno seguiremos trabajando y dando lo mejor de sí para que esta revolución que usted lideriza pueda afrontar y pueda salir de esta guerra económica a la cual hemos sido sometidos en estos últimos seis, siete meses muchísimas gracias presidente le cedo la palabra al vicepresidente Jorge Arreaza Sí, bueno simplemente para no lo habíamos dicho que nos acompañan el ministro del trabajo el ministro del proceso social del trabajo Jesús Martínez el ministro de la región central de la región estratégica de desarrollo central el almirante Diego Guerra Barreto el ministro Dante Rivas el gobernador Tarek El Aizami el ministro de alimentación Félix Osorio estaba fajado en su mesa Félix tenía un gentío allá el mayor general Mota Domínguez de Corpocentro Elvis Amoroso diputado de la Asamblea Nacional miembro de la Comisión Política de la Conferencia de Paz nos acompañó también Irán Gaviria diputado de la oposición miembro de la Comisión Política de la Comisión Política de la Conferencia de Paz pero también Elvis Amoroso es miembro de la Comisión de la Verdad de nuestra Asamblea Nacional que va a analizar los hechos de violencia política que se generaron en este país a partir del 23 de enero y hasta el potro Álvarez nos acompañó y facilitó también el trabajo y los grandes protagonistas que han sido bueno el sector empresarial privado y público que ha participado el día de hoy recibimos la noticia lamentable de la muerte de nuestro compañero Eliezer Otay se nos consternó pero sabemos que como el comandante Hugo Chávez Eliezer lo que quiere es que sigamos trabajando que sigamos profundizando la revolución y que le demos viabilidad perpetua al modelo económico político y social que nos dejó el comandante Hugo Chávez como legado muchas gracias presidente adelante bueno muchas gracias compañero vicepresidente al ministro José David Cabello al ministro Dante Rivas de por allá de Nueva Esparta ministro de comercio ahí está el gobernador Tarek El Aizami veo también al ministro de alimentación y estaba conversando con los compañeros con la compañera Yelitze Santaella gobernadora y también con los compañeros ministros Rafael Ramírez Elia Jagua Marco Torres Carlos Osorio un momento estábamos aquí intercambiando ¿cómo hacemos para que este tremendo impulso con que ha arrancado esta nueva ofensiva económica estas regiones económicas tenga el impacto inmediato en la resolución de los problemas que detienen el crecimiento el desarrollo el trabajo aquí están compañero Jorge Riaza vamos a ir pensando en la mejor forma estamos creando tres regiones hoy y anuncio que el viernes que viene vamos a crear las otras dos regiones de trabajo económico hemos estudiado muy bien por qué esa región qué empatía tienen qué historia común qué desarrollo económico común son como cinco subregiones económicas totalmente identificables identificadas el oriente del país y el sur oriente toda esta gran región del estado Anzuategui Sucre del Tamacuro Bolívar Monagas que es como el centro el corazón y hacia el mar Caribe Nueva Esparta allá estuvimos en coche inaugurando el tremendo aeropuerto hace tres semanas y la región central del país toda la región capital Miranda Caracas Aragua Carabobo toda esa es una región con una un desarrollo común de los últimos cien años con potencialidades industriales de transformación de manufactura turística de todo y además una gran inversión en infraestructura que estamos haciendo en desarrollo de ferrocarriles en vivienda la región del occidente Zulia Falcón Lara Yaracuy una región de grandes potencialidades en todos los sentidos más allá de la energética no he dicho la energética porque la estoy dejando sobreentendida nuestra potencialidad petrolera somos la primera reserva petrolera del mundo la cuarta reserva gasífera y Venezuela cada vez más va a ser una potencia energética del siglo 21 y sobre el eje del poder energético de nuestra patria vamos apalancando el desarrollo de la Venezuela productiva en todos los sentidos no es que nos vamos a quedar como fue el siglo XX venezolano viviendo del petróleo y de la renta y todas las deformaciones que de allí surgieron ahora el petróleo para nosotros no es un deformante o un deformador como se quiera decir de acuerdo al profesor de literatura y castellano Aristóbulo ahora el petróleo es una bendición para poder tener los recursos e inyectarlos en el desarrollo de una economía diversa fuerte poderosa de eso apenas soñábamos en el noventa y pico por allá cuando el petróleo será la palanca real del desarrollo de la patria ya lo es bueno están los números que seguramente el ministro compartió con ustedes y que muchas veces compartimos nuestro comandante Chávez explicando cuánto ha sido la renta petrolera cuánto de esa renta petrolera se ha invertido para que nuestro pueblo tenga educación salud alimentación vivienda cultura vida cuánto se ha invertido en la economía cuánto bueno nosotros estamos creando las condiciones para una nueva etapa de la economía para un nuevo orden económico interno para que esa nueva etapa de la economía llegue tiene que haber un nuevo orden económico interno en la administración y la inversión de las divisas de manera correcta hay muchas cosas que se pueden sustituir es un elemento central que yo propongo aquí y proponiéndolo aquí lo propongo a las tres regiones que hemos constituido hoy de desarrollo económico un elemento central es producir en Venezuela al máximo con productos insumos materiales elaborados manufacturados hechos en nuestro país sustituir importación dependencia tecnológica es un elemento vital si un país debemos integrar compañero Ricardo Menéndez que nos escucha y sabe mucho de economía también ahora está en el ministerio de educación universitaria compañero Héctor Rodríguez que está en que ver con el hecho educativo debemos integrar las universidades del país yo las convoco a todas las universidades del país las convoco a que se integren al trabajo del desarrollo de un nuevo modelo económico un nuevo modelo tecnológico a la independencia a la independencia escúchese bien yo los convoco a ustedes a construir la independencia económica de Venezuela en el siglo XXI la independencia hemos avanzado pero falta mucho trecho todavía y en la economía es donde más esfuerzo hay que hacer es una tarea que yo propongo nos propongo nos autoimpongo sustituir importaciones no puede ser que se monte una industria X o una actividad económica X y quede dependiendo para toda la vida de las divisas que le dan para traer no sé qué cosa un microcircuito o un un elemento un repuesto del exterior en el mundo que estamos donde el conocimiento se ha horizontalizado donde tenemos tremendos científicos tecnólogos profesionales mucha gente decía o no díganme esto digan sí o no mucha gente decía que Venezuela después del sabotaje petróleo de 2002-2003 era imposible entre venezolanos dirigir la industria petrolera no si le falta caché a esos trabajadores y ahí está la industria petrolera trabajando la industria petrolera nos estamos proponiendo nuevas metas para el crecimiento de la producción visto el panorama y el escenario de esta década hasta el 2020 crecimiento de la producción petrolera para que ese ingreso siga siendo soporte de la diversificación y el desarrollo económico en un siglo XXI de grandes retos de grandes retos donde hay grandes amenazas que pretenden bueno vulnerar la gran fortaleza nuestra ustedes saben que es la riqueza petrolera tenemos que pensar en esos escenarios para el 2020 20 25 30 35 40 pensar los escenarios mundiales latinoamericanos y el escenario de la Venezuela potencia rumbo a como se está conformando el mundo una de las grandes ventajas que nosotros tenemos para obtener esta independencia que yo les estoy diciendo es una tarea central colócanle ahí como tarea central así como estamos aquí haciendo el mapa con las propuestas de ustedes de problemas nudos y compromiso hagamos un mapa de tareas para la independencia tareas para que nos liberemos por regiones nos liberemos de dependencia tecnológica de insumo y podamos producirlo por regiones por áreas por zona con un esfuerzo mancomunado del sector privado del sector público estatal socialista del sector mixto fíjense ustedes aquí están yo les puedo decir cuáles son por sector agropecuario lo mismo problemas fundamentales los cinco principales financiamiento no debería ser un problema segundo insumos y materias primas no debería ser un problema tercero acceso a divisas tampoco debería ser un problema porque Venezuela tiene las divisas que necesita para el funcionamiento de su economía las tenemos completas garantizadas para este año para el próximo y para el próximo garantizadas las divisas para el desarrollo los ingresos para el desarrollo no digo más pero sobre ese tema hay muy buenas noticias no digo más porque tenemos mucha gente haciendo lobby para hacerle daño a Venezuela pero tenemos garantizadas las divisas Venezuela tiene un superávit en su cuenta corriente uno de los pocos países de América Latina con superávit en cuenta corriente y tenemos el poder de tremenda industria petrolera divisas no le van a faltar a la república para su desarrollo estamos haciendo los ajustes además para que las divisas se inviertan correctamente a través de Sencoe para que no se lo traguen los parásitos que se chupan los parásitos llegan y se chupan los parásitos se reproducen son como mutantes parásitos mutantes para chuparse la renta petrolera la renta petrolera es para el desarrollo tiene que ser para el desarrollo cada vez más en cuarto lugar trámites y permisología este es el sector agropecuario y en quinto lugar establecimiento de precios es un problema allí hay que irlo manejando ustedes saben con subsidios que lleguen mientras vamos manejando la estabilización del tema de los precios por la vía de la producción y la productividad y la correcta distribución de la producción agrícola porque todavía hay muchas mafias que le cogen a usted la producción llámese papa cebolla carne leche arroz lo que se llame se lo llevan le dan cuatro vueltas en cuatro ¿cómo se llama esto? en cuatro núcleos de especulación y lo terminan vendiendo 100, 200, 300% por encima y pierden dos pierde el que produce y pierde quien la familia el que llamaban consumidor antes la familia venezolana y quien gana el vivo el que no mueve el que no mueve un dedo para producir un gramo de arroz son vicios del capitalismo del capitalismo neoliberal mosca pues todo el mundo aquí están los compromisos que hemos asumido aquí están en carne en leche en maíz pollo fruta cerdo huevo aquí están los compromisos el mapa de compromiso en el tema en el sector construcción bueno igual los cinco temas claves que ustedes presentaron como problemas y nudos insumos y materias primas bueno porque ha crecido con la gran misión vivienda venezuela un mundo pero son retos no es para echarse a morir son retos para producir más cemento más cabilla le hago un llamado a los trabajadores de SIDOR que se están dejando llevar por algunos dirigentes sindicales hacerle daño a la empresa y al país no es la hora del trabajo compañero es la hora del trabajo de la clase obrera por su país y a todas las empresas pues que producen los insumos cada cabilla es la felicidad para un niño que va a tener su cuartico pues para dormir para estudiar para una familia eso debe movernos mucho porque ustedes no están produciendo compañeros de SIDOR para que se embolsille se enriquezca una persona con un apellido no ustedes están produciendo para la vida y la felicidad de todo un pueblo de todo un país y eso hay que entenderlo queridos camaradas de la clase obrera de SIDOR no se nos puede ir las perspectivas de que se trata más allá de que discutamos un asunto por aquí un asunto por allá que siempre vamos a resolver ¿verdad? que un aumento por aquí que un aumento por allá más aún con los sueldos que ustedes tienen ¿o no? que están por encima del promedio nacional y las atenciones que le damos con Mercado Obrero y tantas cosas los proyectos de vivienda ¿ah? ¿qué pasaría si SIDOR estuviera en manos de privados internacionales como estaban? ¿cómo estaría la clase obrera? ¿responden a los intereses nacionales quienes llaman a parar SIDOR? ¿responden a los intereses de la clase obrera? ¿responden a los intereses de la revolución bolivariana de Chávez? ¿a qué intereses responden? yo llamo a la conciencia estoy haciendo un llamado a toda Venezuela al trabajo a la producción a la satisfacción de las necesidades nacionales de nuestro pueblo y estamos dando el ejemplo porque ustedes cualquiera puede criticar lo que quiera de nuestro gobierno pero jamás podrá decir que este no es un gobierno de hombres y mujeres trabajadores que le echamos pierna todos los días al esfuerzo nacional que nos entregamos de corazón a trabajar por el pueblo todos los días a toda hora aquí están los ministros ustedes los ven que ni descansan pues aquí están desde tempranito y de aquí salen para otro sitio y todos los días de domingo a domingo del primero de enero al 31 de diciembre ¿ah? recientemente ustedes vieron la semana santa y aquí estuvieron los ministros y los gobernadores en la calle con la gente protegiendo jugando futbolito participando compartiendo mil cosas ni cuando el pueblo en general descansa para su felicidad nuestro gobierno descansa nuestro gobierno es un gobierno de trabajo de compromiso de disciplina permanente de amor es un gobierno de amor porque nos mueve el amor la pasión sector construcción insumos y materia prima en primer lugar acceso a divisas en segundo lugar financiamiento en tercer lugar trámites y permisología en cuarto lugar distribución y transporte en quinto lugar y en sexto lugar establecimientos de precios también tema de los precios justo aquí está no deberíamos tener problemas en establecer los precios aquí está el mecanismo sencillo técnicamente perfecto legal y además que precios que se establece por esta ley garantiza no solamente el acceso de la población a ese servicio a ese bien sino la realización de la ganancia que mantenga el ritmo y la dinámica económica del sector involucrado así fue pensada como una ley justa precios justos para una economía sana para una economía productiva aquí vamos a ver rápidamente otro sector industria por ejemplo el primer problema de la industria ustedes saben cuál es denunciado en estas mesas pues esto es como una encuesta el primer problema que ustedes denunciaron es acceso a divisas para que fíjense lo que yo estaba planteando la dependencia de nuestra industria con insumos importados gracias a Dios una de las fortalezas de nuestro país de hoy es la diversificación de relaciones comerciales en el mundo tenemos relaciones comerciales de primer nivel con las potencias emergentes de este mundo China India Rusia Brasil son hoy nuestros aliados ya no dependemos del norte para nada antes dependíamos del norte hasta por un tornillito hoy no dependemos de nadie tenemos una relación diversificada debemos utilizar esa fortaleza para ir generando cada vez mayores niveles de independencia de insumos en todos los campos de la economía pero aquí está el campo industrial segundo tema planteado por ustedes insumos y materias primas ese tema lo hemos trabajado bastante se han hecho modelos para resolverlo no lo hemos resuelto debemos asumirlo autocríticamente debemos resolverlo debemos crear nuevos mecanismos para resolver el tema del abastecimiento correcto de insumos y materias primas a tiempo para que el ritmo de crecimiento económico sea estable financiamiento repito mis palabras para que el vicepresidente de economía y finanzas y el ministro Marcos Torres anuncien pronto los mecanismos para que ustedes presenten necesidades de financiamiento y nosotros poder empezar a mover y a fluir esos recursos para que lleguen al desarrollo real de sus proyectos y empresas cuarto tema trámites y permisología quinto tema establecimiento de precios etcétera etcétera así que aquí nosotros nos llevamos el informe completo para seguir estudiando los temas para seguir tomando decisiones para establecer el mecanismo de comunicación con ustedes ya nosotros hemos pasado pudiéramos hacer un balance por una primera fase la primera fase de la conferencia económica de paz que establecimos el 27 de febrero esa primera fase bueno comenzó a regularizar un conjunto de diagnósticos de propuestas de acción a nivel nacional luego en esa primera fase establecimos algunas conferencias de paz en estados como Carabobo Anzuate Zulia bueno esa fase duró hasta hace unos días atrás dos meses de trabajo y eso nos ayudó a regularizar a través de CENCOES un conjunto de temas importantes para el país hemos iniciado una segunda fase que es el establecimiento de cinco regiones económicas cinco regiones económicas que tienen afinidad en sus procesos productivos tecnológicos tienen afinidad de mercado de infraestructura de comunicaciones hoy hemos establecido tres de ellas la región oriente la región centro y la región occidente vamos a establecer igualmente un estado mayor dirigido por un ministro del gabinete directamente en cada una de estas regiones ya anunciaremos quienes son los ministros que vienen a vivir a instalarse en estas regiones para que todo este diagnóstico y todas estas propuestas llegue a feliz término una por una y nosotros empezar muy pronto la tercera fase de esta ofensiva económica de este esfuerzo económico en el campo productivo la tercera fase va a ser la visita directa del estado mayor encabezado por el ministro y los ministros a las empresas a las unidades de actividad económica que participan y están inscritos en la conferencia de paz así que muy pronto ustedes verán al compañero Rafael Ramírez aquí en Monaga en Anzuate en Nueva Esparta en Bolívar él personalmente cumpliendo agenda inspeccionando empresas resolviendo problemas in situ entregando financiamiento directo y también me verán a mí yo directamente participaré de todas estas inspecciones que tienen que ser inspección opción no puede ser inspección para ir al diagnóstico no le falta cuatro tornillos le falta cuatro bombillos no es para llegar con los cuatro tornillos y los cuatro bombillos para que se resuelvan los problemas no solamente para quedarnos en el nivel abstracto como decía Arriaza sino ascender de lo abstracto del diagnóstico del concepto de la línea de la orden de la decisión a lo concreto a la resolución en un esfuerzo mancomunado yo anuncio entonces que en función de completar este ciclo de la ofensiva de la nueva ofensiva económica de producción abastecimiento y precios justos vamos el viernes que viene durante todo el día convoco el viernes que viene a la región económica a todos los sectores productivos de trabajo de la región del llano venezolano y de la región los andes igualmente establecer el foro económico de paz el foro productivo lo vamos a hacer en la región los andes en valera allá en trujillo vamos a reunir a los sectores productivos del táchira mérida y trujillo para establecer el plan de trabajo de la región los andes e instalar el estado mayor económico de la región los andes igualmente en la región los llanos invito a toda la región los llanos compañeros gobernadores alcaldes a todos los sectores productivos vamos a hacerlo en acarigua que es un punto intermedio de llegada de todos los llanos invito a la pure barinas portuguesa cogedes huarico no se me queda ninguno de la región los llanos a acarigua el próximo viernes allí vamos a estar todos los ministros de la economía y estaré yo personalmente para que establezcamos la cuarta y quinta región la región los andes y la región los llanos en este plan económico de activación de la producción el abastecimiento y los precios justos a amazonas claro a amazonas tenemos que incorporarla yo creo que es mejor en esta región verdad correcto deberíamos invitar a amazonas a carigua para poder informarles informarnos incorporarlo y allí con ellos presentes decidimos si lo incorporamos al eje oriental sur oriental o al eje de los llanos lo evaluamos directamente amazonas una región bueno la gran región el gran reto de la región para el siglo 21 yo antes de clausurar esta jornada de trabajo de la nueva ofensiva económica quiero darle la palabra al compañero ministro Ricardo Molina atención allá en el centro del país atención en el occidente también que están todavía activados luego de varias semanas de trabajo con los sectores de los centros comerciales y el comercio hemos llegado bueno a una ley justa de regulación y control del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial de servicios y afines aquí la tengo la propuesta yo me la voy a llevar para leerla completa su última versión lo que he revisado y hemos revisado ya forma parte de un acuerdo y esta ley yo la voy a sacar a dictar como ley de la república en el marco de la ley habilitante de los poderes habilitantes que me entregó la asamblea nacional en noviembre pasado así que esta ley pasará a ser la ley habilitante de regulación y control del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial de servicios y afines justa necesaria para seguir buscando una economía sana que nadie viva del trabajo del otro chupándolo sino que cada quien pueda acceder a una economía a un proceso de trabajo en el cual se le respeten sus derechos fundamentales sea quien sea del que se trate de sus derechos en este caso se trata de aquellas personas que se dedican al comercio y les toca acceder a veces a sistemas de explotación inaguantables para poder acceder a un localcito y pagar no se cuanto y luego repagar recuerdo a la venta yo dije que eso se tiene que acabar bueno por la vía del diálogo con mucha firmeza y claridad tenemos esta ley que va a ser una ley justa adelante Ricardo gracias presidente bueno efectivamente es un documento producto de una serie de reuniones en la que apostamos a la capacidad de acuerdo entre las partes con la supervisión del gobierno revolucionario donde solamente las instancias gubernamentales intervendrán en caso de conflicto o desacuerdo tiene que haber la capacidad entre privados con las reglas claras de ponerse de acuerdo allí lo primero es que el canon de arrendamiento de ahora en adelante no responderá al capricho del propietario sino a el valor real del inmueble determinado con las técnicas más modernas y con la posibilidad de considerar tres tipos de arrendamiento de canon de arrendamiento uno basado en el canon fijo de arrendamiento con base en el valor del inmueble otro con base en el porcentaje de ventas no impuesto sino acordado entre el arrendador y el arrendatario y una condición mixta donde una parte del canon sea con base en el valor del inmueble y otra parte con base en el porcentaje de ventas pero de acuerdo ambas partes y con las reglas claras que no varían mientras el contrato de arrendamiento esté vigente además se crea la comisión paritaria de condominio donde se ponen de acuerdo propietarios e inquilinos para fijar las condiciones de cómo se va a regir la vida en el centro comercial o en el conjunto de locales comerciales no se le deja la potestad sólo al propietario que imponía las condiciones sino que las asumen de manera paritaria en una comisión para que entre todos se pongan de acuerdo y el otro tema que es muy importante presidente es que se limitan unas condiciones que venían siendo aplicadas desconociendo los deberes y derechos de las partes y estamos prohibiendo el arbitraje privado por ejemplo las multas unilaterales por parte de los propietarios a veces la obligación de vender marcas determinadas a los inquilinos todo eso se está prohibiendo se están estableciendo entonces las normas claras para que tanto propietarios como arrendadores arrendatarios se pongan de acuerdo y puedan llevar adelante su relación de manera clara con la ley por delante las reglas de juego claras y puestas de acuerdo vamos a poner a prueba la capacidad de acuerdo entre ambos sectores con la mínima intervención de las instancias gubernamentales teniendo como base la ley bueno muchas gracias mañana tenemos una actividad especial mañana 29 de abril cumplen dos años el comandante Chávez firmó la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras yo recuerdo porque como canciller y vicepresidente político yo estuve al frente de esa tarea eran los días que el comandante Chávez estaba recibiendo la llamada radioterapia que difícil esos días lo sabe el compañero Elías Agua Rafael también su familia sus hijas lo saben bastante ¿no? con que fuerza y interés el comandante Chávez afrontaba tan difíciles momentos y jamás descuidó un segundo de verdad sus responsabilidades al frente de nuestra patria su amor creo que más bien se incrementó su sensibilidad su amor su deseo de justicia para nuestro país y mañana vamos a conmemorar y vamos a instalar la conferencia de paz de la clase obrera venezolana de los trabajadores y trabajadoras venezolanas que es la inmensa fuerza moral y productiva de la república un saludo a la clase obrera en los próximos días estaremos primero de mayo día de los trabajadores día de lucha y bueno quiero que instalemos en homenaje al comandante Chávez la conferencia de paz de la clase obrera de los trabajadores de todo el movimiento de los trabajadores del país para hablar también de los mismos temas la producción el desarrollo la construcción de un nuevo modelo económico social que la clase obrera sea protagonista con su trabajo su capacidad con su inteligencia con su arrojo con su compromiso de acompañar decididamente este momento de la historia venezolana momento único de la historia venezolana así que estén pendientes mañana vamos a estar instalando esta conferencia de paz y aspiro allí en esa conferencia que me va a acompañar el ministro Molina también porque ahí vamos a pasar revista al programa de la gran misión vivienda venezuela que es el programa misión vivienda venezuela obrera vamos a pasar revista hasta donde se avanzó cuantos logros tuvimos y el próximo digamos escenario el próximo horizonte de la gran misión vivienda venezuela el plan especial que es misión vivienda obrera en el marco de proteger a la clase obrera con las inversiones que los lleven a tener una vivienda digna para la familia trabajadora venezolana y pienso firmar entonces esta ley esta ley habilitante y que esta ley comience a correr como la ley también de precios justos en su momento es muy importante la actividad comercial en el país ustedes saben no tengo que echarle cuento a quien sabe la actividad comercial es expandida estos procesos llamados de los centros comerciales como que lo llaman los mall son centros comerciales gigantescos es difícil ir a un país de América Latina nosotros conocemos bastante bien América Latina y buena parte del mundo nos tocó ir con el comandante a toda esta jornada es difícil un país que tenga centros comerciales tan grandes vistosos y tan difundidos como Venezuela es difícil déjenme decirle te agarra el mapa y todo que hace así ese no tiene más que Venezuela la actividad comercial es muy grande y déjenme decirles algo la actividad de expansión de centros comerciales actividad comercial en estos 15 años de revolución se expandió más del 1000% es en esta etapa ustedes saben por qué porque hay un pueblo que recuperó su derecho al trabajo al trabajo digno al trabajo bien remunerado por eso porque construimos lo que llaman los economistas de diversas escuelas un gran mercado nacional ¿cuánto se discutió de eso verdad? Aristóbulo y compañeros en la izquierda latinoamericana no en Venezuela todos los programas de gobierno de sectores progresistas inclusive de acción democrática durante años hablaron de la tarea principal de nuestra actividad económica durante esta década va a ser construir un gran mercado nacional y sobre la base del mercado nacional construir las bases productivas del país eso se dijo mil veces y en cada escuela de economía se lo repetían los estudiantes 20 veces diarias lo tenemos hoy tenemos las bases de un sistema económico social exitoso justo que es el sistema socialista venezolano que ha echado las bases para un gran mercado que tiene que ser correctamente conducido y que es la potencialidad primaria y es una ventaja por favor aquellos llamados pesimistas de oficio que tratan de cultivar el pesimismo y la desmoralización entre los venezolanos a veces esconden verdades grandes esto es imagínense ustedes no voy a nombrar países pero a veces algunos países para salir de las crisis de estos países del sur de nuestros países de este lugar del planeta les dicen a los sectores industriales vamos a producir para el mercado externo es la gran oferta y vamos a recuperar la economía para el mercado externo la gran mayoría de las veces no se da porque viene Estados Unidos y Europa le agarra el cuello y se lo tuerce le tuerce el cuello a los países para que le puedan vender cuatro papas cuatro vacas o no esa no es la realidad de las relaciones económicas internacionales cuatro papas cuatro vacas cuatro litros de leche y me abre tu economía y tratados de libre comercio que mira se echan al pico a las economías completas no voy a nombrar países para no meternos en problemas políticos y diplomáticos pero los tratados de libre comercio han sido la tragedia más grande que tienen los países del sur los tratados llamados libre comercio y todo aquel concepto de libre comercio que ni es libre ni es comercio porque le tuercen el cuello a los países y colonizan económicamente a los países terminan los países en manos de cuatro firmas internacionales estadounidenses y europeas ese no es nuestro camino afortunadamente en nuestro camino tenemos un poderoso mercado nacional poderoso y cada vez va a ser más poderoso pero así como tenemos un poderoso mercado nacional y tenemos a un pueblo con capacidad de adquirir sus bienes y productos tenemos que tener una poderosa economía productiva que logre alcanzar en esta carrera histórica por la estabilidad y por el desarrollo logre alcanzar las velocidades que tienen las capacidades de consumo de la población con producción nacional ustedes dirán que es un sueño algunos quizás pensarán es un sueño muy largo plazo no Venezuela tiene las condiciones para que este sueño lo realicemos nosotros los protagonistas de este sueño somos nosotros es esta generación de hombres y mujeres o lo hacemos nosotros o lo hacemos nosotros así de sencillo muchas gracias buenas noches vamos a trabajar confío en ustedes tengan confianza y fe que vamos a sacar adelante a nuestra patria y vamos a convertirla en una patria productiva próspera y en crecimiento económico buenas noches hasta la victoria siempre bolivariana de venezuela nicolás maduro esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela gracias